Realmente sabemos que nos queda mucho por hacer, muchísimo por hacer, y pienso también que no estamos satisfechos, pero sí estamos contentos, porque incluso no estamos hablando de esta categoría, no estamos hablando solo del equipo clásico, nosotros le hemos prestado mucha atención en las categorías, en la base, en la iniciación. Cuba... O ahora las pequeñas ligas fueron todo un acontecimiento. Todo un éxito, todo un éxito las pequeñas ligas, es algo que se ha disfrutado y es un sistema, para llamarlo de alguna manera, de competir, a estudiar, a imitar, para poderlo llevar también a otras categorías, porque es un sistema que lleva, que motiva en gran medida el desarrollo en la base, porque es el equipo que va surgiendo desde un municipio y va ganando en su provincia y va acompañando a un nivel nacional e internacional, pero es el equipo de la base, el que se formó en la base, y es algo que le imprime mucho desarrollo a un deporte determinado. Estaba hablando, bueno, específicamente de los diferentes resultados que hemos podido tener en el año y que ha logrado que Cuba, independientemente de todas las limitaciones, porque no lo podemos dejar de mencionar, que hemos tenido, haya logrado ubicarse en un octavo lugar en un ranking mundial. Decimos, seguimos mejorando porque bajamos un punto en el ranking y ya este resultado nos va colocando todavía, nos sigue avanzando en mejores logros cuando se vuelva a actualizar el ranking. Tenemos varios eventos en el año que no lo venimos, es decir, no terminamos el clásico y ahora vamos a trabajar en el otro evento. Eventos que nos venimos preparando desde ya el año anterior. En una semana la Serie Nacional. En una semana la Serie Nacional, algo que para nosotros tiene una importancia tremenda, por lo que significa para nuestro pueblo, sabemos que se han debilitado, para llamarlo de alguna manera, algunos equipos por la salida de jugadores, pero eso no nos preocupa. No nos preocupa porque Cuba es una fábrica de hacer peloteros y se sigue formando, se siguen desarrollando y estarán otros en ese rol. Tenemos ya las puertas en la mano, muchísimas también propuestas de contrataciones de liga de verano, de liga de invierno. Vamos a mantener esa estrategia porque es algo medular para nosotros el tema de la contratación, lo que significa para el béisbol, pero también lo que significa para el atleta y para la familia de esos atletas potenciar las contrataciones y también cumplir con los compromisos internacionales que tenemos. Ahora tenemos unos Juegos del Alba del 21 al 29 con una categoría sub-23 de abril, de sub-23 que va a estar viajando. Tenemos los Juegos Centroamericanos que se van a estar desarrollando a final de junio y habíamos anunciado una Copa de las Américas que era clasificatorio para los Juegos Panamericanos, lo cual hasta este momento queda suspendido por un tema de sede. Lo que está decidiendo Copa B hoy es que los equipos que participen en los Juegos Panamericanos su clasificación la van a lograr en los Juegos Centroamericanos, logran la clasificación para los Panamericanos. Recordamos que ya hay tres equipos clasificados, el ganador de los Juegos de Cali, la sede y un suramericano que se hizo que lo ganó Brasil. Cuatro plazas hasta este momento en los Juegos Centroamericanos y un white card, un comodín que se dará en este evento. Eso es lo que hay, más los Juegos Panamericanos que se realizarán en el mes de noviembre, finales de octubre, principio de noviembre, al inicio de nuestra Liga Élite también. Algo que también tenemos que seguir perfeccionando, tenemos que seguir mejorando, que pienso que es algo que va a llegar para también darle un toque de desarrollo y de mayor logro al béisbol cubano. ¿Cuánto de este resultado del clásico alienta, impulsa la estrategia integral de desarrollo del béisbol cubano? Para nosotros me parece que es medular, porque es una motivación para el pueblo y lo que nosotros logramos, el objetivo fundamental de la estrategia es lograr un desarrollo en el béisbol y mejorar la práctica de nuestro béisbol. Y lo que tenemos que sumar, sumar niños, sumar atletas, sumar profesores a la práctica del béisbol, poder llenar los estadios, los placeres, los batalles, jugar béisbol, jugar béisbol en todos los rincones de nuestro país. Es decir, nosotros logramos esto, pienso que, y en eso está enfocado fundamentalmente nuestra estrategia, y va a estar muy motivado el pueblo en este sentido por lo que vivió en el clásico. Se ha olvidado, alguna parte de la población nuestra ha perdido un poco la motivación de jugar béisbol, pero estos resultados y todo lo que se ha logrado en materia de divulgación de identidades visuales, también promueve mucho la práctica de nuestro deporte.